¿Cómo es jugar para un equipo universitario? Es muy exigente, ¿sí, no? Sí, la pretemporada es la muerte. Si la sobrevives ya, puedes ir a cualquier sitio. ¿Son muchas horas al día? Para hacerte una idea, la pretemporada empezamos en agosto, a finales de agosto, y los primeros entrenos son a las 7 de la mañana y solo de correr. Y son líneas y tienes que hacer tiempo, te ponen un tiempo. Entonces somos a lo mejor dos filas, una de las filas de jugadoras primero, suelen ser las pasas y los aleros, tenemos el tiempo más rápido y uno lo pido con otro tiempo. Y a lo mejor cada vez que vayas tienes que hacer tres veces en no sé cuántos segundos. Y a lo mejor estamos ahí una hora haciendo eso, ¿sí, no? Y mueres, o sea, es muerte. Y luego, cuando se termina toda la... y eso, a lo mejor tres veces a la semana. Y el último día, que ya se supone que ya está bien sucesivamente, tienes que hacer el test. Y si no lo pasas, no te dejan entrenar, tienes que seguir haciendo.